Yo no sé, Valle, ¿se puede crear un eSport con una buena campaña de marketing? ¿Por qué ha habido casos? A ver, esto depende de cómo quieras enfocar el juego. Yo soy de los partidarios en los que un juego, aunque sea casual y tenga un fin competitivo, que es ganar una partida, se puede convertir en un eSport, porque al final comparten público. La gente que ve YouTube, la gente que ve Twitch, la gente quiere ver competición. Los chicos en la calle juegan a fútbol y imitan a Cristiano Ronaldo, a Messi o a quien sea de fútbol y lo ven. También están los que no ven fútbol y les gusta jugar a fútbol. Al final el eSport no deja de ser un deporte en el que la gente compite por un punto y hay visionados. Y los visionados vienen del público casual, no el que ve Fortnite tiene por qué ser el mejor. Yo veo el LOL y soy bronce. Claro. Eso es así. Y puedo ver Fortnite y me veo Fortnite muchas veces y no soy bueno jugando a Fortnite. Entonces, el juego tiene eso que puede enganchar al público de los eSports. Totalmente de acuerdo. Pero, Shaiton, vemos una campaña de marketing bastante importante detrás de Epic Games. Ya entraremos un poco más en los detalles. Yo no sé si están incentivando el hecho de que se pueda convertir en un eSport. A ver, hay diferentes campañas, como tú dices que sí. Hace poco Ninja tuvo una. Los YouTubers tuvieron otra con el Rubius. Pero yo, a mí lo que me cuesta verlo es como un eSport fuera del streaming de alguien. Porque no puedes abarcar a todos. No, no, es imposible. Es muy difícil abarcar a todos. Entonces, no lo veo como un eSport como tal. Pero sí que lo veo como un juego competitivo a nivel así, cada uno con su pantalla o en un evento grande, que lo puedas ver y puedas relacionarte con tus streamers, YouTubers o lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!